Música 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 El tema de Satellite Ruso, una banda con la cual compartimos escenario el año pasado, creo que fue, con los Paranoia, y fue una banda que me sorprendió, que suenan muy bien, y tienen un poder de canciones zarpado, composición y musical, buenísima la banda, así que bueno, ahí va, una banda de Buenos Aires, Satellite Ruso. Asesiname, asesiname, mírame a los ojos cuando caigas, asesiname, asesiname, mírame a los ojos cuando caigas. Te veré reír bajo la luna, agarrándote en la cintura, siento que otra vez caí. Tu sonrisa me hace bien, asesiname, asesiname, mírame a los ojos cuando caigas. Asesiname, asesiname, mírame a los ojos cuando caigas. Te veré reír bajo la luna, agarrándote de la cintura, siento que otra vez caí. Tu sonrisa me hace bien, asesiname, 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 mírame a los ojos cuando caigas. Asesiname, 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 mírame a los ojos cuando caigas. Deberé reír bajo la luna, agarrándote de la cintura, siento que otra vez caí. Tu sonrisa me hace bien, asesiname, 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 mírame a los ojos cuando caigas. Asesiname, 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 mírame a los ojos cuando caigas. Asesiname, 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 mírame a los ojos cuando caigas. Demian Destino, que hace poquito nos visitó por Mendoza, que estuvo tocando con los músicos de Garrafa Social en Bien Alto Bar de Maipú. Vamos a escuchar un tema de Demian Destino que se llama La Estación. La Estación Allí estaré pensando en vos, mi dulce corazón. No sé dónde estará, pasan los días y me siento un poco mal. No sé qué difícil estará y así, ya no puedo respirar. Veo la lluvia caer, el viento vuelve a ligar. El viento de madrugada, no recuerdo de la calle. En la calle estoy suya escuchando los días, del otro lado la estación. Ahí seguiré pensando en vos, mi dulce corazón, yo no sé dónde estará. No sé qué difícil estará y así, ya no puedo respirar. Veo la lluvia caer, el viento golpea a ligar. No sé qué difícil estará y así, ya no puedo respirar. No sé qué difícil estará y así, ya no puedo respirar. No sé qué difícil estará y así, ya no puedo respirar. No sé qué difícil estará y así, ya no puedo respirar. Pero en la historia de nada, qué será. Ustedes saben. ¡Yo sé! ¿Vos sabés? ¿Qué te pasa? No, el tema más diabólico del mundo. Lo van a conocer en instantes. No se lo pueden perder, manga de babosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes, estamos acá en el patio de mi casa Vamos a escuchar ahora una banda de Espeleta, Buenos Aires Que queda cerquita de Quilmes La banda se llama 1943 Y el tema se llama Insistiré Un hitazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Buscaré por ciego y tierra Estoy seguro esta vez Aunque me cueste la vida Seguro te encontraré Insistiré Ya he recorrido varios bares Para poderte cruzar Insistiré Aunque en mi cuerpo Aunque en mi cuerpo Mira gritos de cantar En el campo En el campo caminar Para poderte cruzar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sigue siendo alto músico, más acústico, otra onda, pero siempre punk Y la esencia está Así que bueno, espero que les guste Ahí nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta tus manos curses, heridos vencer, que mi amor no me deteneré, es que solo muerto libre en mi corazón, es que solo muerto yo libre en mi corazón. Eso olvidará mi mal, eso olvidará mi mal. Bueno, la próxima banda es la Rafa Social, la banda del místico Gato Alonso, que la viene remando hace muchos años, uno de los primeros pangas acá de Mendoza, que está de la época de los cassettes, de las cartas, remándola, 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 y sigue en pie. Banda Amiga, con la cual compartimos escenarios casi siempre, es una amistad de hace años. Y bueno, igual el tema Zombie, un tema que yo ayudé en la composición, soy el músico invitado que por ahí se mete a tocar unos temas clásicos. Así que bueno, ahí va un tema de los Garrafa Social. Caminando solo por las calles voy Caminando solo, sin rumbo ni dirección Como un zombie, soy como un zombie, zombie estoy Buscando solo, sin rumbo ni dirección C chili, con la voz, con la voz, lleno de ellos. Que me puedan interesar buscando cerebros Que me puedan alimentar como un zombie Soy como un zombie, zombie estoy Soy como un zombie, zombie estoy Buscando entre escombros restos de la sociedad Buscando entre escombros un poco de humanidad Como un zombie, soy como un zombie, zombie estoy La ciudad está desierta Ya no queda nadie más La ciudad está desierta Todos lucharon de mí Soy como un zombie, zombie estoy De comer tira, de comer tira Mientras canta mi hija un poco de pango rock Vamos a decir que vamos a hacer un tema De una banda que se llama El Barco De Caleta Olivia El tema se llama Quererla Mal Y mi hija sigue cantando, haciendo la música de fondo Todos los días Una alegría que estén del otro lado Respiraba, siempre lo esperaba Y el borracho que llegaba a casa Y la dormía y ya lo acariciaba Porque de amor ya no había nada Mucha droga, mucho amor Y el sexo descontrol Él no la quería amar Esperaba, de madrugada Lloraba, desconsolada Y el borracho, el sexo descontrol Porque de amor ya no había nada Mucha droga, mucho amor Y el sexo descontrol Que no la quería amar Mucha droga, mucho amor Doctor Although, something like Sea un reto Que no die Y el borracho, el asshole Que no la quería amar Que no la quería amar Que no la quería amar Más, 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 más Él siempre la quería, más, 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 más Él siempre la quería, más Y bueno, ahora es el turno de hemorroides caóticos Spock Otra banda mía La cual Me encanta Es un punk hardcore Muy bizarro Y muy divertido Muy bueno Personajes legendarios también Así que bueno Acá Ellos todavía no tienen un demo Un disco De estudio O grabado Así que vamos a poner un tema en vivo De la banda Escuchen Hemorroides caóticos Spock Pedazo de banda Es un poquito Los Angeles Es un poquito Es un poquito Algoides caóticos Es un poquito Es un poquito Es un poquito Es un poquito En el mundo ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al programa Llamada Under Transmitido por Prendete Online Para arrancar vamos a comenzar una banda de Buenos Aires De Virrey del Pino La banda se llama Fiebre del Sistema Y los temas dolor y no hay Dolor se llevó en el alma y el sufrimiento Es saber que no estaré más con vos Siento mucho lamento y hoy te recuerdo Siempre estarás en mi corazón Dolor se lleva en el alma y el sufrimiento Es saber que no estaré más con vos Siento mucho lamento y hoy te recuerdo Siempre estarás en mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me gusta el desayuno Ni el gallo al amanecer No hay otra solución Somos los cretinos del montón No hay otra solución Si quiero verte, si quiero verte, si quiero verte ser mi nación No me gusta leer el diario No me gusta leer el diario el montón, no hay otra solución, si quiero ver que sea mi nación. En el choco de revistas, venden falsa información, aunque duela me da risa, es que ya no tengo opción, no hay otra solución, somos los cretinos del montón, no hay otra solución, si quiero ver que sea mi nación. Bueno, la última banda, otra banda amiga, hoy voy a poner bandas amigas, porque me gusta difundir las bandas amigas también, así que es la música que escucho. Ahora vienen Los Putrefactos de San Juan, una banda con la que hemos compartido también varios escenarios, hemos compartido muchas borracheras, una banda muy buena, muy activa, muy autogestionada, que si no hay lugares, ellos lo inventan, ponen el sonido, ponen todo, te invitan y te hacen sentir la mejor. Y es un pedazo de banda poderosa, como el Koinor, poderosos los chiquitines. Así que bueno, escuchen Putrefactos, todo el power. ¡Chau! Bueno, a continuación en Llamada Under vamos a presentar el proyecto solista de un amigo del Capis Almas Inocentes se llama el tema Y a continuación vamos a pasar la banda del Capis llamada Paranoia para Nadie Y la canción por mi manera de ser feliz, dedicada a los amigos El amor que dos te dabas no lo encontraba en una, en una persona Tu compañía intondicional que me decía todo está bien Hoy tus amigos yo extraño y te deseo lo mejor Almas Inocentes 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 El amor que hoy me dabas, no lo encontraba A ninguna, a ninguna persona Tu compañía, incondicional Que me decía, ¿dónde está bien? Hoy tus amigos, yo extraño Y te deseo lo mejor Alba y no se te Alba y no se te Alba y no se te Te deseo en los ojos Alba y no se te Alba y no se te Alba y no se te Descansa en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!